¡Suscríbete! 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 Este es un propósito, como he hecho Usé una pose de referencia Todo, todo, todo Y tengo mi micrófono nuevo Tengo micrófono nuevo No me costó tanto No es tan bueno como el anterior Pero, pero cumple su propósito, ¿no? Se escucha por lo menos Me escuchan, me oyen, me sienten Pero no le di importancia Lunático, hola Skitty, soy nuevo Hola nuevo, yo soy Skitty No, mentira, chiste de papá Muchos saluditos Lunático Gracias por pasarte Gracias por pasarte para verme dibujar Y fracasar y hablar de Creepypastas Esas cosas, muy bien En lo que empiezo a dibujar Voy a empezar a sketchar Voy a empezar a sketchar Probablemente cometa un montón de errores Porque yo no soy Como los artistas que dibujan En 3,5 segundos El sketch Así que lo siento Voy a cometer un montón De errores Porque estoy bien pendeja Ya lo dije, yo soy una gata pendeja Soy una gata pendeja Y cometo muchos errores Mi primer error fue nacer, banda El primer error De mi vida fue nacer Para que sepan Para que sepan Espera, no Espera ¿Por qué dibujé? Ven, ya empecé Ya empecé Con los errores Ya empecé con los errores Porque este personaje Tiene la... Mira, viste También empecé con los errores Porque me equivoqué De capa La puta madre Empezamos bien, eh Empezamos bien, eh Bien, Cami Bien, Skitty Bien, Skitty Bien, Skitty Ya estás ahí Demostrando lo verga que vales Ya empecé demostrando lo verga que valgo, eh Así soy yo, po Así soy yo Yo creo que mucha gente Que vivió el mundo de los Creepypastas Va a cachar al tiro ¿Qué personaje es este? Espero Espero, por favor No me dejen como idiota Porque yo estoy seguro Que muchos de ustedes Van a saber ¿Cuál es? Ah, sí Los Creepypastas ¿Cierto? No estamos hablando de Creepypastas Y supuestamente vamos A estar aquí hablando de Creepypastas Muy bien Les cuento Mi experiencia con los Creepypastas Comenzó cuando yo tenía Unos quince niñitos Y era una chica Muy, muy inocente todavía Y sin amigos No, no, no sigo sin tener amigos Tengo solamente Tamika Servants Pero bueno Pero el tema es que en ese entonces Yo era más inocente Pasaba más tiempo en internet De lo usual Pero me iba bien en el colegio, eh Me iba bien en el colegio, eh Pero pasaba también mucho tiempo en internet Porque me iba bien en la escuela Y tenía mucho tiempo libre Así que decía Bueno, tengo que aprovechar el tiempo libre Además de estudiar Y en una de esas me metí De hecho, es chistoso Porque los Creepypastas Los conocí en un foro Nada que me relacionado a cosas de terror Fue en una sección Incluso fue como en un blog de Mario Fue en un blog de Mario Y cosas relacionadas a Nintendo Lo pueden ver por la música Que me encantan esas cosas Pueden ver lo que me encantan esas cosas Perdón Que a veces me como que me voy Y me concentro Me quedo pegada en el dibujo Y resulta que había una sección Que era off topic Para los que no sepan Off topic es como para Cosas que no están relacionadas Al tema que nos acontece En el foro Y había una sección Que se llamaba Creepypastas Así, tal cual Creepypastas Y yo como Ok No sé qué rayos es esto Pero se ve interesante Vamos a checar un momentito El chat A ver si alguien más me habló ¿A poco usabas mouse? Taba pensé que se le ve el foto Just show them doctor Thanks honey Taba pensé que se le ve el foto Ese potito es para el Freddy y el Monty Lo siento ¿A poco usabas mouse? Usaba mouse antes ¡Cállate! Antes dibujaba con mouse Ahora dibujo con Dibujo con lápiz Ahora dibujo con lápiz Servance no es real ¡No! Mi vida es una mentira Y si es el Juan sin ojos No, no era Juan Jack Tiene Jack Traducción Nombre Una traducción al español No lo sé No lo sé ¿Esa cola es natural O es de adorno? Es natural Es natural Parece un plus Pero te prometo Que no Que es natural Te prometo Que es natural Te prometo Que es natural Espérate ¿Se oye bien la música? La música se oye como bajito Vamos a estar En el OBS Lo siento Dejen de Dejen de mirarme La cola Maldito perver Perver Todos Malditos perver Todos Juan El Juan El Juan sin ojos Juan No Juan es John Ya bueno No importa Pero se entiende El mami Pero ya Dejen de hablar De mi cola Dejen de hablar De mi foto Nunca creí Que diría eso Estamos aquí Para hablar De mi pasta No No hablen De mi foto Por favor Dejen de hablar De mi colita Te estoy Malditos perver Todos Atenta La que se quiere Culiar robots Los animales Malditos perver Malditos perver Malditos perver y de mi incursión a este mundo y usted antojándome ay señor que me hacen de mi eso siempre que te perturban los furros cuenta como furro ya seguimos antojando cuenta como furro porque igual son robots no sería mecanofilia ah me salvé no soy furra no soy furra este pulso este pulso me encanta amo este pulso oye si no me quedo tan mal ya bueno contexto resulta que yo me metí a este foro donde había cosas de Nintendo nada que ver nada que ver y se me ocurre meterme a ese subforo que se llamaba off topic y el foro de creepypasta y me meto a ese foro y descubro un mundo mórbido y perturbador a que me refiero ese foro ya no existe porque yo recuerdo que hace años me traté de meter y ya era como que lo habían dado de baja apuesto que Nintendo lo demandó en fin resulta que yo me había puesto ahí a buscar historias de terror y descubrí un mundo nuevo y fácil que estaba en el terror turutututu no necesito amigos que le amen son los creepypasta los que cumplen esa función por lo menos fue durante esos años y ahí descubrí todo lo que es mira había descubierto a Slenderman después de pasar por alto algunos algunos relatos porque habían honestamente los que más me habían perturbado en esos años no así como asustados o sea era como en el momento yo estaba como uuuh que miedito pero después me iba a dormir súper tranquila los que me perturbaron en esos años fue el de el rey baja y en su tiempo el de el de Candlet Cove pero mi favorito ahora es el que está viendo en pantalla mi favorito es el que está viendo en pantalla que es eyeless jack el juan sin ojo diría Smiley este es mi favorito del mundo mundial tiene su algo es que me encantaba mucho era como era tanta gratuidad de de crepipastas con con episodios malditos y los no le di importancia es como vi a mi perro degollado con las tripas afuera y mi familia entera estaba hecha a pedacitos pero no le di importancia puta el buen relajado y como que todo un tiempo era eso como que me habían empezado a aburrir y me había como me había hecho como enojar un poquito que hayan querido hacer como que Slenderman fuera bueno y era como no pues si él es un monstruo él quiere matar niños no quiere llevárselos para cuidarlos no no es eso no no es bueno y hablando del no es bueno me encantaba el de sonic.exe era un crepipasta de sonic muy bien hecho recuerdo que también tenía el mod tenía el mod en el computador en el tarro hola chicos my catservants hola perdón oh dios mío todos estos mensajes me puse a hablar como cotorrito y no me fijé en el chat lo siento tengo adelantada la hora del pc pues decía ¿dónde está la skitty? jaja hola bella hola hermosa ocio gracias por pasarte michi ¿qué tal tu inicio de semanita? el mío muy bien gracias al cielo a pesar de las elecciones de ayer que me decepcionó chile es un país que me sigue decepcionando la pasé super bien empecé bien alguien dijo antojo aquí en el chat smiley está antojando está antojando yo descubrí un mundo mórbido al cual ustedes me llaman escuela cristiana o F fuiste en la escuela cristiana F por eso my catservants oye ¿por qué las nalgas de tu mona están rosadas? acabo de darme cuenta creo que dejen de mirar las nalgas de mi gatita dejen de mirar las nalgas de mi gatita déjenla te está mirando el poto my catservants tiene derecho a mirarme todo lo que quiera ella puede mirar todo lo que quiera smiley a mi me perturbaban sus fanáticos los de slenderman a mi me perturbaban un poquito las de jeff te killer eran como muy muy apasionadas ya vengo nos vemos michi nos vemos un ukiu para ti no hace falta que se lo vea su mona china se lo vea si tu si puedes verlo y puedes nalguearlas es para una tarea tío peter que clase de tarea es esa anatomía humana carlacatev hola como andan todes además de bien guapes ay gracias por lo de guapos en mi mente todos ustedes están guapos carlacatev están antojando siempre antojan yo quiero que ustedes se asusten y se perturben pero terminan antojando a todos estoy contándole mis experiencias con los crevipastas pero todos hablan de mis nalgas dejen de mirar las nalgas de mi monito me perturbaban los que miraban crevipastas como tipos guapos de hecho eventualmente la mayoría de crevipastas clásicos me dan me pucha yo les tengo mucho cariño a esa época en realidad incluso metí en esa droga a my cat servants con ella nos juntamos a ver el canal de proyecto cabra cuando subía videos nos juntamos a ver el canal de proyecto cabra porque él escribía sus propias crevipastas sus propios orígenes y esas cosas incluso le tengo cariño porque yo uno de los motivos por los que yo empecé a dibujar fue tratando de dibujar crevipastas a los personajes y pucha lo siento me vas a odiar pero yo amo mucho a Ailes Jack me encanta Ailes Jack lo amo los impeo antes de que simpear fuera antes de que la palabra simpear existiera yo lo simpeaba en mi adolescencia y me daba un poquito de peñita que hubiesen tan pocos crevipastas de él o sea los crevipastas hechos por fans porque después parecían fanfiction pero eso y los fanarts también era como que pero ¿por qué hay tan poquitos de él si él también merece amor? incluso yo quería crear mi origen de Ailes Jack y después por temas de universidad estrés depresión todo se me juntó y un trastorno alimenticio yo fui flaca por un tiempo pero fue por eso fue por un motivo que no debería haber pasado dejé todo eso como tirado 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 no es como que me afectara de forma negativa es solo que cuando a ti te da la depresión mal las cosas las cosas que te gustan ya no te apasionen así que me alejé de muchas cosas envolviendo esto yo recuerdo que incluso un tiempo antes de empezar a rolear como Rayman que estuve roleando como Rayman antes de rolear como Rayman me había puesto a rolear como como Ailes Jack pero era así como un vlog super piolita era como super piolita y como que respondía por privado así como público así que lo siento Smiley lo admito yo fui una simp de Ailes Jack me encantaba y me sigue gustando solamente que ahora maduré ay bueno no pero estoy más madura y es como soy una fan pero fan controlada me dio por reinventar el Jeff el Vivi Dorned el el Vivi Dorned me encanta sí proyecto cabra sigue haciendo videos con su calaquita sí con Erga pero me gustaba cuando perturbaba no cuando era crítico me dio por perdón me dio por reinventar reinventar el Jeff estoy viendo cómo cambiarle la cara a la historia a todo por Dios adelante hazlo por Dios me gustaría mucho leerla y cuando reinventes al personaje dime dame referencias y yo lo dibujo en otro directo y te voy a dar crédito quedamos en eso quedamos en eso Calaca TV la verdad siento que los creepypastas y cosas de terror actuales están más cool que las de antes es que sabes yo pienso lo mismo voy a detener aquí un poquito antes de seguir leyendo los comentarios sabes que yo pienso lo mismo a la gente se se están bueno es que ahora yo creo que porque estamos los que empezamos siendo fans de los creepypastas hemos crecido somos profesionales bueno somos son profesionales muchos se dedicaron a especializarse en ciertas cosas como la escritura la edición de video así que muchos están haciendo como sus propias creepypastas con personajes propios personajes originales y eso me parece maravilloso salen historias muy buenas a mi me gustaría volver a escribir un creepypasta propio el tema es que estoy como un poquito oxidada con el tema de escritura y además estoy también queriendo como poniendo mis esfuerzos mis esfuerzos en crear una historia de uno de mis personajes que es una brujita para un cómic así que estoy más que nada pensando en una historia para ella más que en una historia de terror o crear un personaje de terror estoy y también tengo que practicar escritura guión y esas cosas y escritura de cómics así que hay que bajar pero la gente que si tiene esa práctica y la ha gustado la ha estado usando perdón para crear creepypasta estoy muy orgullosa de ellos en realidad estoy muy orgullosa de ellos y hay unos que son muy buenos muy buenos a ver sigamos perdón estoy leyendo los comentarios ah la depresión qué época época presente toda la vida sí presente toda la vida pero es que esa vez me vio brígido tú me fuiste yo fui flaca hasta que comencé a jugar en League of Legends nah yo fui flaca hasta que me recuperé de ese episodio depresivo alguien dijo rolear sí yo antes roleaba el tema es que por gente tóxica me alejé de ese mundo my catservas recuerdo que vemos videos de creepy de bocaro y de creepypastas me encanta me encanta me encanta o sea técnicamente ahora también vemos videos creepy pero recopilaciones de fantasmas y cosas así oiga guachis pilló un manga pilló un manga que podría gustarte me lo estoy leyendo ahora que estoy deseudo se llama pumpkin night sí 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 yo quiero leerlo sí lo cacho me encanta el personaje también quiero dibujarla está entrete ese manga se ve entrete oh los hijos tío peter yo hace poco comencé o en el capítulo 20 nada más no llevo mucho perdón 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 tiene buen dibujo hace bacán en las escenas de rostros demente sí he visto algunas capturas de hecho en blogs de terror como que suben capturas de eso KalakaTV yo tengo ganas de crear cosas siempre he querido pero nunca lo he intentado inténtelo yo tengo muchos personajes tengo muchos personajes ¿sale que me caí chicos? a mí me sale que estoy transmitiendo sin problema a mí me sale que estoy transmitiendo sin problema chicos seguro que es el internet que no es mi internet qué raro qué raro hola no qué raro a mí no se me cayó impresionantemente se les cayó a todos menos a mí qué extraño yo te veo ahora qué extraño se volvió a levantar cuando hablaste de mangas qué bueno se levantó del suelo un aplauso un aplauso se cayó y se volvió a levantar a diferencia de mi autoestima ah ya de qué estaba hablando estábamos hablando de creepypastas pero perdí el hilo perdí el hilo ayuda perdí el hilo mochi mochi garaca desu mochi mochi watashi wa skiri desu watashi wa skiri desu mochi 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 desu mochi mochi sendo delay sendo delay así son mis así son mis mis streams con un montón de delays con un montón de caídas y con un montón de problemas para empezar porque antes de empezar el stream no sé por qué pero lo de ese me tiró para afuera de mi cuenta de twitch conchetumare quería llorar estoy harta de que siempre hay un problema cada vez que quiero transmitir no me deja ser feliz el OBS ni siquiera el twitch es el OBS bueno en fin creepypastas ah sí estaba diciendo la KTB que por favor se lance a crear sus propios personajes es entretenido una vez que empiezas no vas a parar tengo yo un montón de personajes que tengo que usar para algo en algún momento pero mis energías las estoy usando para crear a esa monita el cómic de mi brujita mi brujita de slime la la de las piernotas pero sí qué buena época para estar vivos la época de los creepypastas era una forma de de lidiar con todo todo el estrés en esos años el estrés emocional más en realidad me gustaba mucho escribir los creepypastas el tema es que ahora siento que no soy capaz de escribir cosas de terror a pesar de lo mucho que me gustan yo recuerdo que para un halloween yo me vestí de hecho de lls jack fue hermoso mycatservas me ayudó me hizo la máscara de lls jack y duró su buen tiempo me tomé muchas fotos con esa máscara hasta que murió se rompió se rompió y murió y murió y murió la máscara me encanta lo dejo de este color o lo hago más oscuro es que tengo que de todas formas hacerle las líneas la forma de las líneas blancas perdón que a veces como me vuelo yo me distraigo en los dibujos no es un tema de ustedes que yo a veces cuando estoy dibujando me distraigo o sea más que distraerme me concentro en el dibujo pero no es nada así malo no es como que yo me quede callada porque se calla el el streamo algo es porque estoy concentrada en el dibujo no quiero meter la pata me encanta lo que hago o sea las líneas blancas esto de las líneas blancas aunque no lo crean yo lo aprendí con los Looney Tunes como tienen personajes que son blancons veía que para recalcar las líneas y para que se marcaran las articulaciones usaban líneas blanquitas así que yo estoy haciendo lo mismo vamos a borrar un poquito las líneas que quedaron negras que se ven feitas no la cagué la cagué la cagué la cagué la cagué ups suele hacer eso sí hiciste lo de afiliado eso tenía que hacer lo olvidé completamente cuando te lo has afiliado te hace volver a entrar con tu segundo paso lo olvidé completamente tú me dejaste caer pero ella me levantó no me pregunten cómo es esa canción bueno ya me la sé porque porque a mi hermano le gusta el reggaetón carlaca yo tengo el personaje del rol de Dungeons and Dragons y quiero hacer cosas así luego tengo una idea básicamente self insert para un cómic pues faltaría un artista apenas estoy haciendo el guión lo que pasa es que nunca he escrito ningún guión para cómic ah yo también tengo muchos problemas estoy tratando de leer para aprender a escribir guiones pero está complicado y además difícil crear una historia porque todo después es cliché todo es cliché y después van a salir los críticos mamadores a criticarte valga la redundancia tu cómic y hacértelo mierda a pesar de lo mucho que te esforzaste pero es que todo se ha usado todo se ha usado es difícil crear una historia 100% original hoy volví mi amor ala el mejor lechero el hermano no es el hermano de Jeff ella es Jack no es su hermano porque es mega famosa también re famosa y por memes ¿quién es famosa? no entiendo es muy distinto guión para cómic que para cortos pucha depende porque si tus personajes interactúan durante los cortos igual también hay que tener como cierta preparación cierta preparación digo yo digo yo no la quiero cagar la cago en todo lo que quiero hacer no la quiero cagar con mi webcomic porque de verdad yo quiero hacer un webcomic de verdad quiero publicarlo en webtoon lo quiero publicar en webtoon es uno de mis sueños pero tengo miedo también muchos me dicen solo hazlo 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 pero es como que ay pero es que la voy a cagar y también me falta aprender igual ciertas técnicas de dibujo anatomía y esas cosas pero igual he visto en webtoon cómics que son como ahí nomás siendo que yo no soy experta y es como puta yo igual podría hacer si esta persona tiene éxito con dibujos súper simples en su webcomic puta de más yo creo que entonces yo puedo hacerla pues o no digo yo no sé pero me lo puedo equivocar ay dios mio sale que Shisoo le quería preguntar por qué no hace los stream en 480 para que tenga más ancho de banda stream en 480 pues a mi me sale que el internet me está funcionando bien a mi me sale que el stream me está funcionando de hecho dense cuenta aquí por el amor de dios el cuadradito está verde un cuadradito está verde yo insisto en que es el OBS y cuando comenzaste con eso de youtube que bueno que preguntaste mi estimado yo tenía un canal de youtube pero era como en ese tiempo era como otaku asquerosa que con cual me bañaba no mentira era una otaku asquerosa y en esos años yo me dedicaba a hacer AMD cuando los canales eran chidos cuando los canales eran chidos y dejaban que uno hiciera que uno hiciera y no te muevas no te muevas ahí si y dejaban que uno hiciera AMD sin decirte te vas a morir perro te vamos a cerrar tu canal ya era de esos años y cuando yo descubrí los creepypastas ahí fue cuando yo ya me perdí por decirlo así y caí en la pasta de los creepypastas oh hice un verso sin el mayor esfuerzo que bien se me da improvisar había hecho eso ese tipo de videos empecé a caer como en la pasta de 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 estas historias de terror y porque me encantaron y y habían visto muchos youtubers haciendo lo mismo haciendo creepypastas y yo dije yo también quiero hacerlo porque en ese tiempo yo no le tenía miedo a hacer el ridículo no tanto bueno si pero no tanto yo dije oh yo también quiero hacer creepypastas y de ahí y además como ahí si empezaron como a atacar el tema de de los derechos de autor y youtube se puso pentejo ahí yo dije no vayanse a la verga wey yo voy a quedarme aquí con mis personajes perturbadroses porque ellos no ellos me matarían por cosas no relacionadas al copyright al al ailesjack le vale cualquier verga que yo use cierta canción de cierto artista ¿verdad? ay si por eso me gusta ailesjack porque eso estaba contando porque de todas las las historias que yo había visto como de de todas las historias que yo había visto la de ailesjack igual me parecía como original porque me pareció interesante muy interesante el concepto hablo hablo de la verga porque soy la verga no mentira había me pareció interesante el el concepto espera tú no eres el marcador perdón ahora sí me pareció interesante el concepto de un personaje que te comiera vivo porque era como que ya Slenderman ese wey ¿a quién le da miedo ese wey? ese wey que que te secuestra en el bosque y aparece en las fotos es como eso no da miedo Jeff the Killer tampoco da miedo o sea era buen personaje en su tiempo me parecía muy cool pero tampoco da miedo ese wey ni siquiera y encima la cara ni siquiera se le tendría que ver así porque a la gente que se le cae cloro en la cara no se le queda así la cara y en eso apareció ailesjack ailesjack apareció de hecho que también en otro foro también no relacionado a nada de creepypastas y lo encontré y me enamoré y pues tuve un crash un crash en él un crash ficticio lo siento si por eso le dije al smiley lo siento pero que de verdad ahí yo enganché con él y me enamoré y además era como que dios mío esto va a ser muy cringe pero es que yo tenía como en ese tiempo esa fantasía como de que me comieran viva la idea me causaba cosas y era como oh ailesjack es el personaje perfecto para esto el chico perfecto para mí por lo menos ay si lo siento tengo tengo muchos problemas anda lo siento tengo muchos problemas tengo problemas lo sé lo sé lo sé no se burlen pueden tener una hija igual a mí no se burlen puede tener una hija igual a mí por favor se le notan igual como su pero pero por qué se les corta el directo a mí no se me corta aquello que estoy transmitiendo a ver aventura ahora estoy leyendo el chat es que me embalé conversando gente lo siento yo decía a ver yo hacía lips de esas cosas de aventuras cocuenderas y un año después borré el canal chale banda primera vez que participa I know you highly hello hola bebé hola softy qué año era en ese entonces no lo recuerdo para qué te voy a mentir si no lo recuerdo no lo recuerdo para qué te voy a mentir si no lo recuerdo para qué te voy a mentir si no recuerdo eso oh ahora el obsi me tira como la la cosita roja pero no sé por qué de desmorionte slenderman tiene tentáculos puede ser el tronador o horni me ahorraré los comentarios de eso slenderman da miedo si se viste de cura oh fuertes comentarios pero me agrada me agrada este muchacho hijos no se me está cortando mucho el directo es el obs sí es el obs porque a mí me anda bien el internet o sea ahora me sale que el internet está aquí valiendo verga pero delante delante estaba bien el stream maldito dorime y terito a te pare dorime y se hable para el destap de dos para monitorear si los tiene internet a la verga qué versión de obs ese se me actualizó el obs mi niña linda el obs se me actualizó volvió a caer la puta madre pero si está aquí el cuadro en verde como mi chico cayendo como mi chico cayendo mira si el cuadro está verde ustedes lo pueden ver yo no estoy mintiendo eso no es bueno lo ven si el cuadrito ahora está rojo pero delante estaba verde estaba verde como el es que es extraño porque yo tengo mi twitch abierto en mi celular y yo me veo y me oigo de verdad que me veo y me oigo no quiere que le ayude por discord si por favor si no te molesta igual podría ayudarle si díese si por favor pero insisto yo por lo menos tengo mi twitch abierto aquí al lado en mi celular para irme monitoreando monitoreando qué palabra tan difícil para un cerebro tan pequeño como el mío insisto en que el mío no me anda mal así que no sé por qué ustedes no me pueden ver y reírse de mí es decir conmigo no se rían de mí por favor mi autoestima ya es lo suficientemente baja voy a llorar porque nada me mal es sal sale bien es lo primero que sale mal era así era así era de ese color si lo recuerdo no sé espera tus lágrimas de lo que sea que hayas tenido eran no eran tan así bueno pero ahí lo que me alcanzaron a escuchar ya saben que mi personaje que mi pasta favorita es ella y ya conocen la historia y todo cierto aunque honestamente a mí como que ningún origen del de ley el es ya me convenció por eso por eso por eso yo traté de hacer el mío y no resultó o sea hubiese resultado si si la nación de de la depresión no hubiese atacado porque yo sé que otro gallo hubiese cantado ¿no? ¿puedes colocar mándeme su discordo buen hombre buen hombre tengo el sendo delay pero en mi pero si me anda bien en mi twitch tengo el sendo delay pero de que me anda bien me anda bien al menos a mi me anda bien ustedes díganme cuándo y dónde y nos nos matamos ustedes díganme dónde y cuándo y nos agarramos a combo me sale más fácil hacer esto es como que descubrí que puedo hacer esto con el borrador y me gusta más honestamente me encanta me encanta este efecto yo casi siempre uso el difuminado es como ya un toque mío que muchos me lo han dicho cuando veo mis dibujos que uso el difuminado para las sombras o el brillo pero no siempre queda bien gente no siempre queda bien para que sepan hay que perder el miedo al difuminado incluso hay gente que 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 dicen no no uses el el aerógrafo porque va a quedar feo y es como ay no hay gente que que usa esto estas herramientas como el aerógrafo el el desenfoque el difuminado como digo yo y no les queda mal para nada se les ve muy bien se les ve muy bien honestamente y ahora veamos vemos el fondo voy a hacer un fondo simple porque soy floja y me odio a mi misma vamos a hacer un fondo simple porque no planeé un fondo es como ay que bien ahora que hiciste este fanart de tu creepypasta favorito que fondo vas a hacer eh no lo sé no creí que hubiese llegado tan lejos y así estoy yo ahora en estos momentos honestamente estoy súper feliz con el resultado y eso que soy mi soy mi peor enemiga o sea mi peor crítica soy honestamente mi peor crítica todos los que me conozcan pueden saberlo yo siempre me estoy tirando auto hate pero de verdad ahora en estos momentos estoy muy contenta por como me salió el LLS Jack de verdad encuentro que me salió diciendo que es la primera vez que lo dibujo en años ¿cuántos tiempos llevo sin dibujarte cariño? mucho tiempo muchos años no te he dibujado en años ay no que asco no te he dibujado en años voy a dar pegamos que puede dar lo mejor a ver pegamos uy mmm no 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 mira ahora que la cagué creo que ya estaría bien vamos a los filtros Un matiz, las duraciones, los matices Está bien Eso quería yo, bajarle un poco La luminosidad Él está como llamándonos Para que nos Unamos a él Ahí está Quiere que nos unamos Quiere que nos unamos Que seamos uno con él Y feliz Yo feliz Porque le amo Yo feliz No me gustó este año No me gustó este año No me gustó este año Perdón, estoy jugando un poquito Siempre hago lo mismo Tengo como a jugar un poquito Los blush Los lápices y esas cosas Bien puerco No, no son cosas puerco A lo mejor no digo nada Que si no después se van a poner a antojar Y la idea no es antojar Por la chucha Me encanta Me encanta porque le da como una especie de brillito Pero a la vez le da como un blur El desenfocado Calaca, te saco tu moco Muy bien Está bien, está bien Está bien Espérate calaquita que termine el dibujito Porque ya estoy a punto de Estoy a punto de terminarlo Y estoy contenta Porque insisto Mucho tiempo sin dibujar ahí en el chat Y me encanta que el resultado haya sido tan Favorable Interesante No sabía como decirlo Pero estoy feliz No hay caso No puedo ponerle como un color en el fondo Así como que Que me convence Ya 100% La idea tampoco es que Igual se noten como los detalles y las líneas No, pero bueno Y ahí está Ahí está mi bebé Lo terminé Después de tiempo me terminé Buenas noches bella gatita Ay, buenas noches Soft little soul Yo creo que ya te fuiste Pero Aquí estaba yo Ahí Dibujando Pero ya terminé mi dibujo Estoy contenta A mí mate menos más No, ¿quién me va a matar a mí? Yo soy muy perezoso para dibujar Hago primero la cosa Papel, foto, mouse Y la cara que salga Eso no es ser perezoso Eso es la manza Pega Perdón Ay El cambio de estación My catsers Güey, me fui 5 minutos Y avanzaste caleta Ya terminé de hecho Soy Karuka Tirica Tirica Le hace con voz grave Japón es enojado Karuka Tirica Pero gente Gracias por Por ver mi dibujo Todo pedorro De verdad No puedo creer Que me hayan acompañado En este proceso Ahora saben como yo dibujo O sea No es como Las comisiones Que me piden Porque eso Obviamente le pongo Más empeño Pero estoy contenta Estoy contenta Estoy contenta Ahora Procedo a A guardarla Para después Voy a postearla En mis Redes sociales Ailes Jack Punto JPG Porque si no Después El El programa Se muere Y me muero yo Porque Que puta Que me costó Hacer esta wea Oh no Esperen Me falta una lagrimita Como que la lagrimita Creciera por acá Puta Si uno se da cuenta De todos los errores Cuando ya termina ¿Por qué? Solamente voy a hacer Como esta Puta madre Voy a hacer esta lagrimita Como un Poquito Más Exacto Ahí sí Ahí sí 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 me convence Más Vamos a hacer el proceso De nuevo Puta madre L Y el Es ya De estar como Puta madre Ya déjame ir Muy bien Muy bien Gentecita Uh Uh Ahí está Leyelesjack Estén atentos A mis redes sociales Porque voy a Voy a publicar El dibujito Voy a publicar El dibujito Y ahora que ya Publiqué El Voy a Ahora que termine El dibujito Me acabo de dar cuenta Bueno es súper temprano Terminé este dibujo Súper rápido Qué hermoso Gracias Smile Dog Punto MP3 Bueno ya Ahora que termine Como ¿Saben para qué me da el tiempo? Podríamos reaccionar a un iceberg Porque me sentiría mal Dejándolos Así Solitos Pues Porque no voy a publicar No voy a abrir el twitter En mi En mi directo Por favor No quiero Eso está Eso no es bueno No es bueno Eso no es bueno Vamos a ver Donde tengo la Unos dibujitos que hice Vamos a poner los Backrooms Estoy aquí en los Backrooms Alguien Pendeja Póngalo en twitter Le doy instalag Que tienen el twitter Que no puedo publicar Tengo imágenes Imágenes no cristianas Tengo imágenes no cristianas Ustedes no quieren ver eso Y ya que vamos a reaccionar A icebergs Voy a poner Mi gatita gordita Aquí Porque si pongo El El vierre Si pongo el vierre Se muere Esta wea Ya vamos a cerrar Las cosas Vamos a parar La música Aunque está buena La música Música tipo Tipo Spooky Estoy buscando Por mientras Un Creepypasta Un iceberg Hay icebergs De creepypastas Pero Duran como Más de una hora Y yo no puedo Poner más de una hora Mañana me tengo Que levantar temprano Bueno no temprano Tengo que hacer Unas compras Espalda cuartos Ah entendible Of course Puedes poner El icebergs De los icebergs Ya vi ese Lo siento No Sería ser trampa Porque eso ya lo vi Pero existe Existe El icebergs De crímenes Extraños Eventos Este Este Metin Calla Este Vamos a ver El iceberg De sucesos Ocurridos En aviones Vamos a estar Reaccionando A esta mierda O sea No no mierda Eso no es un insulto Para el El creador Del iceberg Es que así hablo yo Perdón Perdón El de Chayanne Existe Un Un iceberg De Chayanne Gameplay De lo mando ¿Qué es lo mando? Lo siento Me pillaste No entiendo La jerga De De los jóvenes De ahora ¿Me perdones? ¿Me perdones? ¿Me perdones? Es que estoy triste ¿Me depositas? Es que estoy triste Ah por cierto Estoy Esperando A que se cargue Esta wea Estoy esperando A que se cargue El video El youtube Pero oh Dios mío No Ya va a explotar Ya va a explotar Esto Ya va a explotar Esto ¿Me perdones? ¿Me perdones? ¿Me perdones? Gracias.